Hermana Esilda Herrera Cantaré, cantaré, mientras que haya aliento en mi alma Cantaré, a Jesucristo el Señor cantaré Aunque haya potestad, forma tierra y aire que atormenta en mi alma Mi meta es subir al cielo, allá está el galardón que Dios tiene al que le ama Y por eso cantaré Porque mi alma estaba confundida, por no tener un futuro de vida Hoy me lo tengo feliz, cantaré Porque tú me das la vida y mi alma se inspira y a ti cantaré Música Cantaré, cantaré, mientras que haya aliento en mi alma Cantaré, a Jesucristo el Señor cantaré Porque llegó a mi vida en el justo momento que mi alma divagaba Muy complacido estoy de esta oportunidad que ha brindado a mi alma Y por eso cantaré Porque mi alma estaba confundida, por no tener un futuro de vida Hoy que lo tengo feliz, cantaré Hoy que lo tengo feliz, cantaré Porque tú me das la vida y mi alma se inspira y a ti cantaré Porque tú me das la vida y mi alma se inspira y a ti cantaré Música 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 Música